Oscar fue el año pasado ganador del premio a mejor franquiciado de la cadera y en parte eso nos motivó a venir primero, este es el primer viaje que estamos haciendo este año al interior, pero desde la compañía estamos tratando de estar más cerca del franquiciado, escuchar, visitar y para mí la verdad es un privilegio venir a quien ha sido primero como el mejor franquiciado del año y así que lo que estamos tratando de hacer es esto, en momentos donde la economía del país está complicada no es fácil llevar ante un negocio todos los días, Oscar con su mujer han afrontado esta responsabilidad lo hacen muy bien y entonces vamos acá para el apoyo, para escuchar, para acercarnos, para conversar y por supuesto para promocionar su negocio y que su negocio funcione cada vez mejor que nos contaba que se quedó sin mercadería estos días porque nos pedía perdón perdón que me quede sin mercadería pero lo que pasa es que vendió aparentemente el doble que venía vendiendo así que, contrariamente eso demuestra algo que es muy interesante y que es muy alentador, viste, generalmente estos viajes y los encuentros muchas veces uno parte con una idea de querer ayudar o de querer acercarse o de querer entusiasmar y muchas veces te pasa al revés, te entusiasma más, bueno este es uno de estos casos, Oscar me entusiasma absolutamente más a mí que lo que yo lo pueda entusiasmar a él y eso para mí es un gran honor que nos suceda bueno entonces con Adri planificamos una serie de viajes al interior el primero que quiso venir a visitar Adriana fue Oscar supongo yo para sorprenderme a mí gratamente además así que un poco todo eso es el motivo de la visita realmente estoy encantado yo había venido alguna vez aquí a esta ciudad y es hermosa, la gente es muy amable y es una ciudad lindísima, linda ciudad llena de vida, con esta cercanía arriba además le da un marco espectacular el color de la tierra, el verde, es fabuloso así que estoy encantado pero demuestra esto que hace Oscar que es ir en contra de lo que pareciera que debería suceder en vez de vender menos, él vende más y esto es algo que es un mensaje muy importante que ustedes como periodistas y gente en el ámbito de negocios está bueno que lo transmitan a la gente porque no depende tanto de lo que está afuera tanto de lo que pasa afuera depende muchísimo del esfuerzo personal de cómo uno se tome los negocios de lo que uno quiera hacer por supuesto que hay un contexto pero el emprendedor y la gente que le va bien que tiene principios no le presta tanto atención a eso sino que le presta atención a otras cosas de clientes fundamentalmente camino para acá, saludamos dos o tres clientes los saludan a Oscar como si fuese esta a su casa bueno Oscar, ¿cómo estás? hablando de Café Martínez si son fanáticos de Martínez eso es un comercio de eso se trata de transformar esto que es una excusa en un lugar donde la gente en un lugar donde la gente quiera venir quiera estar, quiera pasar un buen rato y restaurarse después sale de casa, sale contento, sale bien nosotros a la cuestión de tres, cuatro años iniciamos un proceso de rediseño de la compañía en donde por supuesto siempre el eje sigue siendo el café como alimento principal pero estamos tratando de transformar y esto es de los orígenes el café en vez de que sea un punto final en un punto de partida cuando te encontrás todo un café que a partir de ahí puedas encontrarte un montón de sabores y productos a partir de ese encuentro por supuesto que el café está en constante transformación tenemos la enorme fortuna de que la gente sigue eligiendo de café como producto o de la cafetería como lugar para encontrarse pero la gente joven como ustedes y los milenials que se dice hoy van mutando van cambiando van cambiando sus preferencias los dos a partir de ese rediseño de marca adaptamos la marca para un público más joven con otros colores con otro look con otra impronta eso todavía acá no llegó pero sé que Oscar está pronto a hacer también el restyling de esta tienda aunque como la venda está perfecta pero pese a eso seguramente hay que hacer cambio de colores cambio de otras cosas en ese restyling lo que se buscó es en primera instancia atraer al público más joven que haya un espacio más grande en el área de atención para lo que es el take away para que la gente pueda entrar y llevarse que es algo que poco a poco está tomando cada vez más impulso en la Argentina y después que el mediodía cobre un poco más de reponderancia y posiblemente la tarde noche también haya un público que esté más interesado que se alcance a comer pero lo que buscamos es que haya una facturación que sea más grande durante todo el día pero sobre todo estar al día en cuanto a las tonedades cuanto a los colores y todo eso y eso lo sabemos escuchando mucho de nuestros franquiciados que son los que están todos los días enfrente de la batalla escuchando al cliente y escuchando qué es lo que quieren qué es lo que necesitan hace tres años y medio que estamos y este premio creo que es el resultado del trabajo de tres años este es un local muy grande fíjate que busquen posadas lo primero que nos decían es nadie toma café todos toman mate no hay locales tan grandes todos los locales tienen que ser chicos entonces ahí está lo que dice Marcelo más allá de lo que nos dicen nos animamos a emprender todo el mundo decía tenés que estar en el centro no, vamos a estar cinco cuadras fuera del centro y ahí es donde uno se anima y apuesta y esa apuesta creo que fue el resultado de ese premio si tenemos siempre en mente Iguazú como polo turístico y siempre también en Puerta Oberá como segunda ciudad digamos de la provincia están hechos los proyectos solo que la situación económica actual demora los plazos cuando vos entras a un local Café Martínez lo primero que un auditor o un cliente oculto también es el protocolo de atención el protocolo de atención tiene que ver con si te saludan en cuanto tiempo te atienden hay un estudio de medición de tiempos en cuanto tiempo te toman una orden en cuanto tiempo te sacan la orden si la orden coincide con lo que vos pediste si no hubo errores luego tiene que ver con la calidad de los productos que utilizas nosotros trabajamos con determinadas marcas que la franquicia te dice que tenés que trabajar y no podés salir de ese tipo de marcas que son primeras marcas y después tiene que ver con la ambientación y el estado del local o sea si el local está bien mantenido está limpio no hay nada roto no hay una luz quemada básicamente esos tres aspectos protocolo de atención la calidad de los productos y el estado y ambientación del local si una cosa que nosotros veíamos es hoy creo que están todos ya jornados pero digamos cuando antes nadie invertía en un local porque digamos todos los locales iniciales nuestros no tenían una gran inversión en infraestructura ¿cuál era la alternativa? hacer una inversión en infraestructura y darle arquitectura al local fíjate que hoy también todo lo que se abre tiene una determinada arquitectura y el cliente lo paga le gusta por supuesto y obviamente la distancia del centro ese fue también pero ahí ayudó mucho la marca porque el posadeño el misionero es una persona que viaja mucho tanto a Buenos Aires como a otras ciudades y al exterior y a medida que Café Martínez tiene muchos locales tiene mucha fuerza de marca entonces la gente dice che mirá hay un Café Martínez y vamos a probarlo no importa donde esté tracciona tiene tracción a público consumidores ¿cómo evolucionó el ticket promedio? mirá cuando abrimos éramos muy básicos en la oferta de productos pero por un problema en el sistema de venta que tenía nuestro personal eso con las capacitaciones que tuvimos con Café Martínez lo mejoramos ¿me entendés? y tenemos lo que sería digamos el proceso de venta lo que es la venta sugestiva los productos para llevar ¿me entendés? el cómo estuvo todo y ofrecer algo más al final para que sea como dice Marcelo un punto de partida y no de llegada eso mejoró mucho el ticket promedio y ha crecido casi un 50% yo soy ingeniero industrial egresado de Litva en la ciudad de Buenos Aires trabajé en la firma Arcor como supervisor después fui gerente en La Serenicia y Mandanone y trabajé en un grupo nacional importante de transporte ¿pero de Buenos Aires? en Buenos Aires siempre en Buenos Aires ¿de Buenos Aires? de Buenos Aires ¿cuál fue? Chemez el grupo para el cual trabajaba en ese momento compró la empresa Singer y fui su primer gerente digamos general de Expreso Singer después cuando lo compramos digamos a la familia Singer ahí me vinculé con lo que es la atención al cliente porque la verdad que Singer tenía el famoso cama total donde había un servicio diferencial y preferencial para el pasajero ¿por qué lo sacabas? no, no en ese momento lo había comprado el grupo Bikowski después lo compró el grupo Ars entonces me decías ahí tuve esa experiencia digamos de marcar una empresa pero o sea cuando vos trabajas en transporte ya sea de camiones o de colectivos no hay cliente o sea el cliente es cautivo en cambio en una empresa de larga distancia el cliente tiene que elegir con quién va a viajar porque va a viajar con Crucero del Norte Singer Capital del Monte entonces vos tenés que conquistar ese cliente con atención ahí fue mi primer y como vivía en Buenos Aires y tomaba mucho café en Café Martínez digo bueno mirá esta es una posibilidad y es otra cosa también que vimos una beta acá en Posadas si vos tenías Posadas está en desarrollo lo que es la atención del cliente porque por más que nos jactamos en ser una provincia turística nos falta muchísimo de tener una atención porque la atención es por ejemplo de saludarte bien ver qué necesitas si la música está bien si la temperatura es adecuada orientarte a qué lugares podés visitar en la provincia en la ciudad y esas cosas nos faltan mucho entonces ahí dije bueno mirá acá hay una beta Martínez a mi entender por el régimen Marcelo Martínez no te vende una franquicia te vende un modelo de negocio el estudio de mercado lo hacen ellos ellos te dicen cuántos clientes con qué ticket promedio y cuánto vas a facturar en función de eso tienen estandarizado cuáles son los costos que tiene operativo el local y a partir de ello te dicen en cuánto tiempo vas a recuperar tu inversión el tiempo creo actual es de 18 meses hay gente que tarda un poquito más hay gente que tarda un poquito menos pero calcular es que estamos en un promedio de 18 meses de recupero 2 2 4 5